Quiero que imagines lo siguiente, alguien entre tu tienda en línea, agrega un producto a su carrito y no compra. Acto seguido, viste mi video sobre cómo recuperar carritos abandonados en tu tienda en línea y tu estrategia está marchando sumamente bien, al punto que estás recuperando casi todos los carritos abandonados en tu tienda en línea. Y menciono casi porque sé que estás dejando un elemento fuera, un contador regresivo. Hola comerciantes, soy Raúl Valenzuela trayendo un nuevo video para este canal. Este video se origina de una duda que me dejaron en mi video de recuperación de carritos abandonados. Y la duda me la dejó Giselle Mayorga. Saludos Giselle si estás viendo este video y dice así. Hola Raúl, ¿tú sabes cómo haría para colocar un reloj de cuenta regresiva a 48 horas en el mail de carrito abandonado? Mi duda es porque el reloj debe empezar a correr cuando el cliente abra el mail. Si tú o alguien me puede ayudar, se lo remil agradecería muchísimo. Si, 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 mo. Pues Giselle, hoy estudia de suerte. Cuando vi esta duda me dije a mí mismo, mí mismo. Esto se responde con un tutorial. Así que te voy a explicar en 5 pasos cómo integrar un reloj de cuenta regresiva a tus correos electrónicos. Bien, te voy a explicar 5 cosas, pero primero déjame pongo intelectual. Cuando tú termines de ver este video vas a entender estos 5 puntos. Primero que nada, ¿qué es un contador regresivo? En segundo lugar, ¿cuáles son las ventajas de utilizar un contador regresivo en email marketing? En tercer punto, veremos cuáles son los requisitos para usar un contador regresivo. En cuarto punto, te enseñaré cómo configurar un correo que tenga un contador regresivo y lo haremos paso a paso. Y en quinto punto, te explicaré algunas desventajas de los contadores regresivos. Y también tengo una sorpresita al final del video. Pero, primero que nada, ¿qué es un contador regresivo? Bueno, es un cronómetro que cuenta hacia atrás el tiempo. Como tú puedes ver, no es otra cosa más que esto. Donde tú puedes configurar un reloj que vaya contando de forma regresiva, ya sea en días, en horas, en minutos o en segundos. Cualquier fecha o cualquier evento que vaya a suceder en algún punto. Entonces, si tú envías un correo electrónico o alguna promoción o algún anuncio que tenga un contador regresivo, lo que vas a lograr es que vas a incrementar el sentido de urgencia. En otras palabras, como las personas o tus clientes están viendo que el correo que estás mandando tiene un contador regresivo, van a incrementar los clics. En otras palabras, van a incrementar el CTR o el llamado a la acción va a ser más efectivo. Ya que, pues, estarán viendo tus prospectos que es una promoción o un mensaje por tiempo limitado. Es entendible, ya que independientemente del idioma que tú hables o que tus usuarios hablen, o que inclusive tú mandes un texto y no lo lean, al ver un reloj como este tipo, créeme que cualquier persona lo entiende. Que hay una cuenta regresiva. Entonces, esto te va a ayudar a aumentar tus ventas. Evidentemente, porque como estás creando un sentido de urgencia, estás incrementando clics en tus mensajes, es entendible. Pues, obviamente, el resultado de esto es que aumentes tus ventas. En tercer punto, los requisitos para utilizar un contador regresivo, específicamente hablando de email marketing, es esto. Que, como te digo, te lo voy a enseñar en este video, para esto tenemos que utilizar alguna de estas herramientas para tus campañas de email marketing. Como lo son MailChimp, ActiveCampaign, Klaviyo, ConvertKit, Aweber, Constant Contact, inclusive hasta Gmail, que es lo más básico. Te voy a enseñar a utilizar o a configurar un contador regresivo con estas plataformas. En este video nos vamos a centrar con Klaviyo, pero una vez que aprendas la forma en que se integra en Klaviyo, es prácticamente igual en cualquier otra plataforma. Entonces, como cuarto punto, configurar un correo con contador regresivo paso a paso. Y para eso, te voy a enseñar dos tipos de contadores regresivos. En primer lugar, te voy a enseñar el estático. Este es aquel contador que tiene una fecha fija. Digamos que tú quieres hacer una promoción o tú quieres que el contador cuente hasta, no sé, el 10 de mayo a las 9 de la mañana. O, en segundo lugar, te voy a enseñar también a hacer un contador dinámico. Esto es una fecha dinámica. Por ejemplo, como en el ejemplo que mencionaba hace un momento. Que a partir de que el usuario reciba el correo electrónico y que lo abra, a partir de ahí que el contador comience a contar. Entonces, uno se integra como imagen y otro se integra como texto. No nos adelantemos, vamos a ver los dos. Primero, te voy a enseñar cómo utilizar el estático con una fecha fija, digamos al 10 de mayo a las 9 de la mañana. Y en segundo lugar, te voy a enseñar el dinámico. Ok, vámonos paso a paso. Para efectos de este video, vamos a utilizar Countdown Mail, que es una herramienta que nos ayuda a hacer los contadores para los emails. Y, bueno, como tú lo puedes ver, pues tienen un formato muy básico, muy intuitivo. Tú vas a poder diseñar estos contadores que yo te mostraba hace un momento. Y que sin necesidad de que tú sepas de código, de programación, de JavaScript, ni mucho menos, lo vas a poder utilizar. Como todo, tiene diferentes formatos. Tiene un plan gratuito, un plan para los que van iniciando, un plan ya más avanzado. Es suficiente el plan gratuito. Este es un plan que, bueno, tú tienes una serie de cosas que puedes utilizar con estos contadores. Una de las desventajas, entre comillas, es que en el plan gratuito no le puedes quitar la marca de Countdown Mail. Pero, pues, en mi experiencia, cuando yo lo he utilizado, es que no pasa nada si aparece la marca aquí del programa. Porque, pues, también, digo, si lo estás utilizando de forma gratuita, mínimo poder hacerle difusión a esta solución que, la verdad, a mí me ha funcionado mucho. Ok, entonces, vamos a utilizar la versión gratuita para crear nuestro contador regresivo. Así que, una vez que estamos aquí, le vas a dar clic en Sign Up y te vas a registrar. En mi caso, yo tengo una cuenta, entonces, le voy a dar clic en Login para tener acceso al mismo. Ok, ya estoy aquí en el panel de administrador. Y lo que vas a hacer es darle clic aquí donde dice Create a Timer o crear un contador. Como yo bien te explicaba, primero vamos a hacer el estático, el de la fecha fija. O sea, supongamos que tú quieres lanzar una promoción para el 10 de mayo y quieres que el contador termine el 10 de mayo. Entonces, vamos a hacer primero ese contador. Ok, le vas a dar clic aquí donde dice Create a Timer. Y aquí podemos ver las diferentes configuraciones que se le puede dar a este contador. Vamos a estar trabajando con el estándar y aquí tú puedes poner la fecha en que quieres que termine. Le vas a poder poner el nombre, las etiquetas están en inglés, la vas a cambiar a español. Vamos a cambiarle aquí en español. Ya te fijas, aparece aquí días, horas, minutos, segundos. Y bueno, supongamos que, como yo te comentaba, tienes un evento que es para el 10 de mayo. Ok, entonces vamos a poner aquí la fecha, 10.05. Y listo. Y como bien lo puedes ver, pues como el 10 de mayo ya pasó, nos aparece 0 horas. Vamos a ponerle, supongamos que tú lo quieres para el 10 de junio. Ok, pues vamos a poner que nosotros queremos, por azares del destino, tenemos una promoción que termina el 10 de junio. Ok, lo que te fijas, ya ponemos la fecha aquí, 10 de junio del 2022. Y el contador aparece que le quedan 15 días, con 2 horas, con 26 minutos y 30 segundos. Ok, entonces en este momento ya quedó el contador configurado. Obviamente, como todo, tú le puedes cambiar el diseño. Le das clic aquí, donde dice Change Template. Y puedes seleccionar cualquier formato de los que vienen aquí. Ok, esto a mí me gusta mucho porque dependiendo la imagen de tu marca, de tus correos electrónicos, tú puedes utilizar un contador que se vea nativo, que se vea muy integrado con el diseño de tu tienda en línea. Vamos a seleccionar, por ejemplo, este que está aquí. Vamos a seleccionar otro porque no me gustó tanto. Este que está aquí. Ok, ya. 15 días, 2 horas, 25 minutos y 28 segundos. Y aquí viene lo importante. Este es el código del reloj. Ok, este es un código muy importante que tú tienes que pegar en tus correos electrónicos. En un momento te voy a explicar exactamente dónde lo vas a pegar, pero no lo perdamos de vista. Ok, como yo te comentaba, para email marketing, tú puedes estar utilizando cualquiera de estas herramientas. Para efectos de este video, te voy a explicar cómo hacerlo en Klaviyo, pero es prácticamente lo mismo en cualquier otra herramienta. Ok, si estás en Klaviyo, vamos a ir aquí, vamos a hacer la prueba en los templates de correos electrónicos. Le vas a dar clic aquí en Email Templates. Esto solamente es una prueba. Y le vas a dar clic aquí en Create Template. Entonces, vamos a seleccionar un diseño que ya esté aquí hecho en Klaviyo de correos electrónicos. Por ejemplo, supongamos que este es tu diseño de tus correos electrónicos. Vamos a poner un nombre. Prueba Regresivo. Ok. Ok, no voy a meter tanto en el tema del diseño, porque lo que te quiero enseñar es cómo poner un contador regresivo. Ok, entonces aquí imaginemos que este es tu logotipo, aquí tienes una imagen, aquí tienes un texto. Y en la parte de aquí abajo, tú quieres poner este reloj que acabamos de configurar hace un momento. Ok, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Como te había comentado, el estático lo vamos a poner como si fuera una imagen. Ok, como si fuera una imagen. Entonces, lo que tú tienes que hacer es que vas a seleccionar aquí este blog de imagen y lo vas a jalar al diseño de tu correo. Ok, lo vas a tener aquí y ya tienes el cuadro para poner una imagen. Nosotros no vamos a poner una imagen, vamos a poner un enlace. Ok, ¿cuál es el enlace que vamos a poner? Exactamente este que te comentaba hace un rato que no perdieras de vista. Y este enlace lo que vas a hacer es que lo vas a seleccionar exactamente aquí donde empieza esto que dice HTTP. Ok, no vas a seleccionar todo el enlace, sino que solamente donde empieza HTTP y hasta donde termina esto de GIF. Ok, otra vez, desde HTTP hasta donde termina lo de GIF. Una vez que ya lo seleccionas sin las comillas, lo vas a copiar. Vamos a copiarlo. Copiar. Y ese nos lo vamos a traer a el diseño de nuestro correo electrónico. Y lo que vas a hacer es que le vas a dar clic aquí donde dice importar desde una RL. Vamos a pegar el enlace que nos trajimos, HTTP, dos puntos, diagonal, diagonal, hasta donde dice GIF. Y le vas a dar clic donde dice upload. O lo vamos a subir. Y listo. Si te fijas, aquí ya acaba de subir el reloj que nosotros configuramos que es el mismo que está corriendo aquí. Pero ahora ya lo tienes en tu mensaje, en tu correo electrónico. Entonces aquí solamente es cuestión de darle save, guardarlo. Y obviamente aquí arriba tú vas a poner el texto que tú quieras. Como puede ser aprovecha la promoción o el tiempo está corriendo, etcétera, etcétera. Eso ya dependerá del mensaje que tú quieras transmitir a tus clientes. Por ejemplo, podemos seleccionar este y nada más lo duplicamos. Y puedes poner algo como el tiempo se acaba. Entonces, una vez que ya creas ese texto, simple y sencillamente le vas a dar clic aquí en save o guardar. Y vas a jalar esta caja de texto. Le das aquí. Y aquí ya le das formato. Lo vas a centrar. Y listo. Ya tienes aquí tu mensaje, tu logotipo, tus imágenes, lo que tú quieras transmitir o comunicar. El tiempo se acaba. Y el contador regresivo. Entonces, esto es lo que te comentaba. Que en la versión gratuita no puedes quitar esta marca. Pero a mi punto de vista no tiene un efecto como tal en tus correos. Si en tu caso ya tú no quieres que esta marca aparezca. Bueno, ya puedes pasar a la versión que le sigue que tampoco es tan cara. Obviamente este de aquí solamente es un ejemplo. Porque aquí vemos que los colores son rojos, negros y tenemos el reloj azul. Entonces, bueno, eso ya es cuestión de diseño. Lo puedes tú cambiar aquí donde dice design. Aquí ya tú puedes cambiar el tipo de letra, el tamaño, los colores. Aquí donde dice colors, etcétera, etcétera. Como te comentaba, no me voy a detener tanto en eso. Porque solamente quiero explicarte cómo se utilizan estos contadores. Una vez que tú ya cambies cualquier tipo de letra, tamaño y demás. No te olvides de darle clic en save o guardar. ¿Por qué? Porque ya estarías creando otro reloj diferente a este. Y te va a dar un enlace distinto a este. Entonces, ese enlace lo vas a pegar de la misma forma aquí como imagen. Ahora, vamos al segundo tipo de contador regresivo que es el dinámico. Que este es con una fecha dinámica. En el primer ejemplo, yo te puse una fecha fija o es el estático. Que si yo tengo una promoción que termina el 10 de mayo o en este caso el 20 de junio. Pues quiero que el contador termine de contar el 20 de junio. Pero, ¿qué pasa si yo quiero hacer un contador dinámico? Que comience a contar a partir de que el usuario abra el correo. Esto se puede hacer y te voy a explicar cómo. Para eso, vamos a regresar a donde hicimos nuestro contador anterior. Y en lugar de trabajar en la pestaña que dice estándar. Vamos a trabajar en la que dice evergreen. ¿Ok? Le vas a dar clic aquí. Y aquí, nosotros vamos a configurar el contador dinámico. En otras palabras, ¿cuántos días o cuántas horas o cuántos minutos quieres que cuente? A partir de que el usuario abre el mensaje. En el comentario que me dejaba Giselle Mayorga me preguntaba. Tú sabes cómo haría para colocar un reloj de cuenta regresiva a 48 horas en el mail del carrito abandonado. Pero algo muy importante pone aquí la duda. Porque el reloj debe de empezar a correr cuando el cliente abra el mail. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo a 48 horas a partir de que el cliente abra el mail. Si el cliente no ha abierto el mail, el reloj no comienza a correr. Y eso lo vamos a hacer aquí. Cuando estás aquí en evergreen, le vas a poner las horas. En el ejemplo mencionaba 48 horas. ¿Ok? Entonces, una vez que pones las 48 horas, pues prácticamente aquí es un día, 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. El lenguaje está igual en español. Todo lo vamos a dejar exactamente igual. ¿Qué es lo que va a cambiar? Lo que va a cambiar es esto. Aquí le vamos a indicar cuál software de email marketing estamos utilizando. Como bien puedes ver, aquí por default nos da MailChimp. Y aquí tú tienes más opciones. Constant Contact, Campaign Monitor, ConvertKit, ActiveCampaign, InfoSoft, Klaviyo, HubSpot, GetResponse y un montón más. Que no voy a detener para que el video no sea tan largo. Pero vamos a seleccionar Klaviyo. ¿Ok? Y aquí nos va a dar un enlace distinto específicamente para Klaviyo. Y nos está preguntando cuándo quieres que comience el contador. ¿Cuándo el usuario abra el correo o cuándo el email se haya enviado? ¿Ok? Entonces, en el ejemplo me preguntaban cuándo el usuario abra el correo. Le vas a dar clic aquí. Y una vez que ya tienes seleccionado esto de Klaviyo y que el contador comience cuando el usuario abra el correo. Le vas a dar clic aquí en Save Timer. Para que se actualice este enlace. ¿Ok? Le vamos a dar clic aquí. Listo. Y en este momento ya nos dio un enlace distinto al que estábamos utilizando. Porque en este enlace le indica que el contador va a comenzar a funcionar en el momento en el que el usuario abra el correo. ¿Ok? A diferencia del otro enlace que solamente lo copiamos desde HTTP hasta GIF. Este enlace si lo vamos a copiar todo completo. ¿Ok? Y lo vamos a copiar todo completo porque no lo vamos a utilizar como una imagen. Sino que lo vamos a pegar como un texto. Le vas a dar clic aquí en Copy. Lo vas a copiar todo. Nos vamos a venir a Klaviyo. Y en lugar de seleccionar el bloque de imagen. Vas a seleccionar el bloque que dice texto. ¿Ok? Y este lo vas a jalar aquí a tu mensaje. Y una vez que jalas el bloque que dice texto. En el texto vamos a pegar el enlace que nos trajimos. Pero lo vamos a pegar como fuente HTML. ¿Ok? Vas a seleccionar fuente HTML. Le vas a dar clic aquí. Y vamos a quitar esto. Y aquí vamos a pegar el que nos trajimos hace un momento. Ya que lo pegamos como fuente HTML. Le vamos a dar clic en Save. Y voilà. Ya tienes el contador en tu mensaje. Y aquí como bien puedes ver. Está contando 48 horas. O lo que es lo mismo. Un día con 23 horas con 57 minutos y etcétera, etcétera. Tú aquí lo estás viendo que ya está trabajando. Y tú puedes pensar que ya está corriendo. Pero el hecho de que lo hayamos pegado como texto. Y con el enlace que yo te indiqué hace un momento. Nos está asegurando de que el contador va a comenzar a funcionar. Con este tiempo que estamos viendo en pantalla. En el momento en que el usuario abra el correo electrónico. Y si regresamos a Countdown Mail. Algo que me gusta mucho del dashboard. O del panel de administración. Es que si tú le das clic aquí donde dice dashboard. Tú aquí puedes ver la cantidad de veces que se han visto tus contadores. Así como la cantidad de clics que las personas han dado en ellos. Y esto también te da un cierto control. O cierta información. Sobre qué tan efectivos están siendo tus contadores. Por lo que no pierdes nada en revisarlos de vez en cuando. De igual forma aquí aparecen los contadores estándar. Los contadores Evergreen. Los contadores dinámicos, etcétera, etcétera. Aquí tú también puedes ya sea duplicarlos, editarlos. Y bueno, ya lo que tú quieras hacerle a cada contador. Vamos a darle clic aquí en editar. Y algo muy importante que no debes de perder de vista. Es que siempre debe estar activo. Porque tú también lo puedes poner como inactivo. Y mandar los correos electrónicos. Y que el contador simple y sencillamente no funcione. Entonces es importante que lo tengas aquí como activo. Y ya por último, como yo te comentaba al principio. Las desventajas de los contadores regresivos. O en mi experiencia, las desventajas que yo he visto utilizar contadores regresivos. Es que aquí tú puedes tener una respuesta tardía por parte de los usuarios. Por ejemplo, si el usuario abre el correo el día de hoy. Y ve que tiene 48 horas para tomar su decisión. Muchos de ellos quizá lo dejen para después. O regresen después de 72 horas. O inclusive hasta 96 horas. Y vean que el contador ya está en ceros. Entonces es muy probable que piensen que desaprovecharon la oferta. Y en algunos de los casos, a mí me han llegado a contactar y decirme. Oyes, yo tengo un contador, pero se me pasó por X o Y o Z. Hay manera de obtener el descuento o la promoción. Entonces debes de estar preparado o preparada con eso. Porque va a llegar un punto en el que algunos de los usuarios. Por desidia o porque no recordaron el contador. Regresen a reclamar la promoción, pero lo vean en ceros. Entonces, bueno, es la única desventaja, entre comillas. Y por último, como extra al final del video. Dice, comercial Raulito, inserte aquí el anuncio. El anuncio es que aquí abajo, en la descripción de este video. Te voy a dejar un enlace al video que originó esta pregunta. Que es el video de cómo recuperar carritos abandonados. Es una de las estrategias más potentes que yo he compartido aquí en mi canal. Y que sigue funcionando al día de hoy. Entonces te dejo aquí abajo el enlace junto con otros enlaces que te van a ser de utilidad. Y en segundo lugar, que como ya estamos hablando sobre email marketing. Te dejo esta serie de videos en orden. Que te van a ayudar a implementar una estrategia de email marketing de 0 a 100 en tu tienda en línea. Y también te dejo este otro video. Que es una recomendación del algoritmo de YouTube basado en tu comportamiento. Sabemos que cualquiera de las dos opciones te va a ayudar a llevar las ventas de tu tienda en línea al siguiente nivel. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!